Decir que el guardaparques es la imagen del Instituto Nacional de Parques es solo una aproximación a lo que realmente significa la labor que desempeñan estos guardianes de las áreas protegidas en favor de la madre tierra. Además de un experimentado guía, conocedor de las especies de plantas y animales, un amigo que enseña, aconseja y modela actitudes ante la maravillosa creación que es la vida. El andar incansable por los senderos naturales, vigilante y atento a alguna interrupción del acostumbrado sonido del bosque y el viento, le permite alertar sobre los efectos crueles de la sequía e impedir que el fuego acabe con cientos de años de construcción vegetal. Este contingente de hombres y mujeres dedicado a la defensa del patrimonio natural del país merecen el mayor respeto y admiración por parte de quienes recibimos los beneficios de su entrega al oficio que han escogido como razón de vida, amar la naturaleza. Día Nacional del Guardaparques